hola amigos bienvenido nuevamente al canal que rico que me acompañan porque ya empecé a hacer las decoraciones navideñas hoy les voy a compartir algo muy sencillo económico bonito significativo que te va a gustar muchísimo así que quédate viendo el vídeo hasta el final recuerda regalarme un like hacer un comentario y también si tú no te has suscrito al canal hazlo para que no te pierda los vídeos que saco todas las semanas así que vamos a comenzar para esta idea usaré este bloque o cubo de vidrio que le llamamos también traga luz este en realidad es una decoración tiene una apertura por la parte de arriba lo puedes conseguir en hobby lobby en michael's pero este lo encontré en una tienda de segunda mano por cuatro dólares también ordené estos stickers o calcomanías a la tienda online temo ortimo y es un set del nacimiento lo más de lindo voy a ponerlo ahí sobre el vidrio esto viene como un papel contact que tú lo puedes poner fácilmente y también lo puedes remover en caso de que te quede torcido o algo es súper fácil de hacer estas ideas solamente lo tienes que poner en cualquier superficie pero creo que en vidrio es mucho más fácil de manejar después de que lo tengas ya como tú quieres entonces ya le remueves el papel transparente de contact y listo hay muchas figuras ahí mismo de diferentes tamaños de estos nacimientos para navidad ahí en esta compañía les voy a dejar varios cupones aquí en la cajita descripción por si tú quieres ordenar también esto y ya enseguida le puse un poquito de musgo le puedes poner pajita esferas ya aquí la idea que tú tengas yo le puse también unas lucecitas de estas led y es una decoración fácil hermosa y ya vean qué lindo el resultado final para esta siguiente idea voy a usar estos jarrones cilíndricos pero puedes usar cualquier jarrita que haya reciclado y aquí ordené otro set de nacimiento pero éste viene en una escala un poquito más pequeña y entonces le puse a uno de los jarrones a maría josé al niño ahí el nacimiento lo más de lindo y en el otro los reyes magos con el camello también puse en el último otros pastorcitos con la oveja y quedó el set completo mira qué hermoso se ve eso ya le pones tus velitas o lucecitas el y dí otra idea que puedes tener con estos mismos jarrones es pintarlos yo voy a usar el color verde y lo voy a pintar pero no todo el frasco sino que lo voy a dejar un poquitito desvanecido ya casi en la parte de arriba le hice a todos así le puedes pintar de color rojo creo que se ve también muy bonito y ya puedes entonces remover no dejes que se seque tanto sino que como a la hora yo removí todo la calcomanía porque es más fácil cuando está fresca la pintura otra idea que puedes tener también es ponerlo en un marco de fotos que tenga vidrio le pones un papel atrás y encima la calcomanía y ahora sí al ponerle las velitas entonces ya se va a ver mucho más el nacimiento o también le pones de las velitas más pequeñas y en la noche va a iluminar muy bonito también ah 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 i ah ah i ah ah en este día usaré esta tela verde de fieltrón y también usaré este pegamento que es un adhesivo en aerosol. Esto lo hice en la parte de afuera porque se hace un poquito de reguero entonces es mejor hacerlo afuera y solamente lo roceas en toda la tela para que así puedas poner el otro pedazo de fieltro. De todas maneras lo puedes como despegar para poderlo arreglar, es muy fácil de usar. Ustedes lo pueden dejar de una sola tela pero yo quería que quedara más grueso entonces por eso lo puse doble. También voy a utilizar un pedacito de madera con un huequito en el medio para poderle poner este palito de brocheta que es de bambú así que lo voy a poner ahí en el medio con pegamento de madera. Este va a ser como el soporte o la base que vamos a usar. También lo que hice fue pintarlo con pintura en aerosol en color dorado. No tienen necesidad de pintarlo si a ustedes les gusta que quede de madera. Cuando ya la tela se secó un poquito entonces vamos a tomar cosas de la cocina que sean redondas. Entonces empecé con el más grande marcándolo dos veces en la tela. Cada uno lo voy a usar dos veces. Enseguida el otro de la escala un poquito más pequeña. Ustedes van viendo ahí en la cocina como de grande a menor que quede la escala así más pequeño y más pequeño para que así podamos hacer un arbolito de navidad muy bonito. Lo que yo hice fue tomar varios soportes y medirlos así. Mira primero para poderme dar cuenta más o menos de los tamaños. Ya después entonces que tenía todo marcado lo corté cada círculo y van a doblarlo dos veces para sacarle el medio. Van a hacerle un huequito bien pequeñito. Mira que todos te queden así más o menos. Le vas a hacer eso a todos los círculos que hayas cortado. Yo voy a hacer el primero. Creo que van a tener más o menos 13 círculos. Y también vamos a usar estas bolitas de madera que tienen hueco. Puedes usar estas otras más pequeñas que las venden así en bolsa o si no unas perlitas. Pero si usas perlas tienes que usar el palito más delgadito para que te pueda entrar la perla. Y ya empiezan a armarlo un disquito, la bolita de madera, el otro disquito, la otra bolita de madera y así sucesivamente hasta que lleguen a la parte de arriba del pino. Que en la parte de arriba lo único que van a poner va a ser una esferita o si no ustedes pueden poner una estrella o lo que quieran. Y ya vean qué lindo el resultado final. Como vieron amigos fueron cositas súper sencillas de recrear, de hacer, pero eso sí que queda cualquier rinconcito en nuestra casa muy bonito decorado para esta época tan especial. Voy a empezar yo creo a decorar para navidad como la primera semana de noviembre, pero de todas maneras antes yo les traigo muchas manualidades, muchas ideas y también decoraciones de rinconcitos para que tú también te inspires a decorar en esta época tan especial. Así que nos veremos si Dios quiere en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete!